¡Hola, hola! Mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo sé que han estado un poquito ahí flojitos con el tema de la música, pero hoy día nos vamos con todo. Les traigo la melodía que ya les mandé en la guía número 6 y la número 7, llamada Mil Años de Christina Perri. Una melodía sencilla, suavecita, un pulso lento. Esos pulsos ustedes los dominan, ¿no es cierto? Hoy día las voy a mostrar en flauta, ¿ok? Las notas musicales están en su guía. Ahí está la guía, está en pentagrama, pero además coloqué las notas abajo. No se me confunden, chiquillos, porque esta melodía está en do. Nosotros la vamos a interpretar en do y es un do bajo, ¿ok? No es un do alto, es un do bajo. Esta es la nota que nosotros tenemos que ocupar. Así que hoy día las vamos a tocar, yo las voy a tocar, para que ustedes tengan más o menos pulso. Además voy a ocupar unos fonos, los cuales estaré escuchando la melodía original del computador, que me da una referencia para saber yo a la velocidad que tengo que ir, para que ustedes así también me la puedan copiar, tal cual, ¿no es cierto? Y así puedan aprenderla a la perfección. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Bueno, ahí la interpreté al pulso real que yo necesito que ustedes toquen. Sencillo, fácil, muy fácil para ustedes. Yo sé que sí. Algunos de estos lo van a sacar en lo que dura este video. Así que si les cuesta, practiquen. Es muy sencillo. Recuerden que tienen que practicar siempre. Muy lento y a poquito ir al pulso real. Practicaré así. Muy lento y a poquito ir al pulso real. Muchas veces yo les he enseñado a ustedes que así uno tiene que partir. La práctica de un instrumento, de lo más lento. Cuando ya dominan las notas, cuando ya te tienes de memoria las notas, puedes ir al pulso real. ¿Ok? Así que anímense. Espero que lo aprendan. Y ojo que después van a tener que mandarme sus videos tocando esa parte de la melodía porque yo voy a hacer un popurri y voy a armar una obra musical espectacular a ustedes tocando. Bueno, ya verán. Nos vemos. Cuídense.